Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Este físico es natural o no? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde veremos a Larry Wills a entrenar con un muchacho llamado Brett Mossing. 24 años, vegano, calisténico, solo come arroz con pollo y es natural como los yogures. Nah, es broma. El muchacho se autoproclama como culturista profesional natural en su biografía de Instagram. Y su físico lo veo alcanzable naturalmente. Así que yo, me lo creo. Bueno, el caso es que mi gran intuición me dice que van a hacer un entrenamiento de lo que viene siendo un poco de brazo. Más que nada porque empiezan haciendo un curl de bíceps. El chaval se ve humilde y dice que cuando lleva camiseta ni siquiera parece que entrena. Bueno, esto es la típica coña con su parte de verdad de los naturales, ya que es cierto que con camisetas normales, que no estén apretando, puede llegar a parecer que ni siquiera entrenas. El caso es que mientras hacía ese curl de bíceps aparece un maldito mutante que mira cómo se ve. ¿Pero qué locura es esa, tronco? Bueno, Larry hace su respectiva serie y pasan a hacer un poco de extensión de tríceps en polea alta. Y la verdad que se hace un poco coñazo, ya que se pasan tres cuartos del entrenamiento hablando. ¿Dónde habrá quedado el Larry que hacía el loco y hablaba poco? Aunque la cosa se empieza a calentar cuando de repente se ponen a tirar en curl de bíceps con un disco de 20 kilos por lado con barraceta. Bueno, y ahora sí que Larry se calentó y le echa otro disco de 20 por lado. Y cuidado que ahí lo tenemos tirando con una salvajada de peso para curl de bíceps. Sacándose varias repeticiones el cacho de perro. Y se queda tan tranquilo. El muchacho prueba a coger la barra, pero dice... Mira loco, no me quiero desgarrar el bíceps. Y le quita un disco por lado y vuelve a tirar con lo mismo de antes como haría alguien con sentido común. Segunda serie de Larry y vuelve a utilizar el mismo peso el cacho de loco. Sacándose de nuevo unas 10 repeticiones. Eso sí, no le pidas que no se balancee al chico porque ten tu pelotas de hacer curl de bíceps con 40 kilos por lado sin balancearte. Y de repente el tío este tan tocho quería probar también con ese peso pero se hizo dos repeticiones y se quedó tieso. Flipando completamente con la fuerza de Larry Wills. Bueno, y nuestro colega Nati se quitó la camiseta para hacer su siguiente serie con el mismo peso de antes. Y para rematar se marca un doble bíceps dejando a Larry Wills sorprendido. Y bueno, Larry se hace una serie más de chill con el peso que acaba de usar el Nati y al terminar... Presume de tremendos brazos a la cámara. Como siguiente ejercicio pasan a hacer extensión con mancuerna tras nunca. Y no parece poco lo que maneja Larry ahí. El muchacho va por la vía segura utilizando un poco menos de peso. Y de repente se ponen a hablar de poses de culturismo y terminan posando sin camiseta frente al espejo. Y la verdad es que Larry no se ve nada mal en la actualidad. Tiene un físico estético. Pero bueno, continúan con el ejercicio y de repente aparece un perro. Sí, un perro en un gimnasio. Pero eso sí, qué adorable. Tras esto pasan a hacer cult predicador en máquina llegando al fallo muscular. Entre serie y serie se marcan un posing. Después pasan a hacer otro ejercicio de bíceps. Esta vez una máquina de cult de bíceps sentado. De nuevo más posing. Le tira Larry. Otra vez más posing. Y fijaros la diferencia de tamaño muscular. Pienso que es bastante creíble que el muchacho sea natural. No sé, ¿qué opináis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. En cualquier caso, con esto no quiero hacer parecer que me importe si este muchacho es nati o no. Realmente es por el vídeo y por darle ese toque que os gusta. Porque si por mí fuera me da completamente igual. Me da absolutamente igual si la gente es natural o no lo es. Porque no le doy tanta importancia a eso como hacen algunas personas. Ya que no pienso perder mi tiempo en pensar si se puede alcanzar cierto físico naturalmente o no. Prefiero centrarme en mejorar mi físico al máximo e intentar superarme constantemente. Dejando a un lado a nuestro colega Nati. Vamos a ver cómo Larry Will se intenta un récord en press de banca con 125 kilos. Pero tú dirás... Si Larry tira mucho más que eso. Ya, es que el récord trata de ver cuántas repeticiones es capaz de hacer con eso. Pero antes de nada, recordarte que si necesitas suplementación puedes utilizar el código gorrino para un 15% de descuento en compras en Proe Nutrition. Y tienen de todo. Así que aprovecha. Dicho esto, Larry Will en este entrenamiento se encuentra con algunas de las figuras más conocidas del fitness. Entre ellos Bradley Martin y Tristin Lee. Ellos también van a meterle caña al press de banca. Así que vamos a ver de qué son capaces. Bueno, pues Larry se prepara para tirar con los 125 kilos. Y empieza a tirar como una maldita prensa hidráulica. Haciendo repeticiones a un ritmo descomunal. Y tras una larguísima serie, consigue hacer un total de 56 repeticiones. Menuda salvajada. Pero Bradley Martin también lo va a intentar. Y ahí lo tenemos. Tirando como un demonio. Él es un tío también muy fuerte. Y no está a la altura de Larry, pero consigue sumar un total de 35 repeticiones con el mismo peso. Y aquí no se salva nadie. También le tira el grandullón este, consiguiendo hacer un total de 33 repeticiones. Nada mal para ser natural. Y ojito que Tristin Lee también se anima, pero evidentemente con un peso acorde a él. En este caso, un disco de 20 kilos por lado. Algo que para él es un reto. Pues el muchacho consigue hacer 24 repeticiones. Y bueno, tras esto, Larry se pone a hacer el animal con mancuernas de casi 70 kilos. En fin, como siempre, espero que te haya gustado el vídeo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo.